PIRATES Tripulación a bordo a la conquista de los mares Hubo un tiempo en el que la avaricia y la ambición dominaban el confín de los mares La era de los piratas Las espadas siempre en alto a la caza del botín El poder del señor de los piratas era inconmensurable Más y más riquezas, más y más botín Nada ni nadie escapaba a la maldición de este temible ser Y tras su último saqueo Los piratas creyeron que era la hora de repartir el tesoro ¡Escúchame, viles gusanos! El tesoro es mío, sólo mío ¡Y de nadie más! Ahora llevadlo lejos, donde ningún mortal pueda encontrarlo Si cumplís mi voluntad, seréis recompensados Pero si osáis tocar una sola moneda de oro ¡Una sola! ¡Caerá sobre vosotros la maldición más terrible que podáis imaginar! Ahora me voy Pero no olvidéis estas palabras Serán vuestro estigma La atemorizada tripulación se dispuso a partir Para cumplir los designios de su capitán Pero la avaricia pudo más Y olvidando la amenaza de la maldición Decidieron desobedecer a su capitán Y disfrutar del preciado tesoro Si por oro tu alma vende sangre pirata Las venas tienes Grandes tesoros querrás encontrar Y en tu navío los van a ensurcar Grandes tesoros querrás encontrar Y en tu navío los van a ensurcar Los bravos piratas van a bordar Todos los barcos que zarpan al mar Sus historias sobre el botín Se contarán de uno al otro con fin Son sus historias sobre el botín Se contarán de uno al otro con fin Fue entonces cuando se produjo Lo más terrorífico que ningún mortal pudo pensar Mirad Mirad eso La maldición del señor de los piratas Se había cumplido Los traidores fueron arrastrados Al oscuro abismo Y el tesoro quedó oculto para siempre Convirtiéndose en una leyenda Codiciada por cualquier pirata Primita la leyenda Que en algún lugar Miles de peligros Se arrastran sin paraba Son calaveras Que vagan sin cesar Demoran lo que encuentran, arrasan a atrasar Una gran maldición en sus espaldas Promesas incumplidas han quedado atrás Tesoros anhelados, ellos buscando están De un reino profundo, los muertos volverán Es que el Econ son fantasmas del mar Terribles espectros que dan pavor Es que el Econ son Necesitamos un navío digno de nuestro paléfico poder Y con estos huesos lo podremos construir ¡Al trabajo muchachos! Y con la osamenta de la ballena Construyeron un extraño gasco Que recubrieron con una membrana antinatural ¡Será vuestro estigma! No hay navío en la superficie del mar Como el barco de la tripulación fantasma Navega cuando la oscuridad reina sobre las aguas Y las nieblas más espesas lo cubren todo Acecha como una auténtica pesadilla Y todo aquel marino que se cruce con él sin temerle Es porque ya está muerto Los belicosos marauders Siempre a la búsqueda del tesoro Surcando el azul del inmenso mar Vientos, mareas hay que soltear Buscando el tesoro vamos a zarpar Nada ni nadie los detendrá Si el brillo del oro deseas conquistar Rumbo al futuro las horas surcar Malditos piratas vencer me querrán Pero el más temido tú serás ¡Soltadme! ¡Malditos marauders! ¡No os diré nada! Ya sabes lo que te pasará si te metemos ahí ¿Verdad gusano? Prefiero la muerte antes que volver a ser un pedazo de carne como vosotros Entonces ya sabes Dinos dónde está el tesoro De acuerdo os lo diré El tesoro está oculto en... La cueva de los piratas Ya le habéis oído perezosos Poned pro a la cueva de los piratas ¡No! 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 ¡Sacárquenme de aquí! ¡No! ¡No! ¡A tu puesto gusano! ¡Tierra a la vista! ¡Allí está la cueva de los piratas! ¡Preparados para desembarcar, pellacos! ¡Seguidme! ¡Buscad el tesoro registrado hasta el último rincón! ¡Capitán! ¡Aquí parece que no hay nada! ¡Ese maldito esqueleto nos mintió! ¡Largo de aquí, malditos marauders! ¡El tesoro será nuestro! ¡Eso lo veremos! ¡A por ellos! ¡Malditos marauders! ¡Malditos marauders! Los belicosos marauders siguieron buscando el tesoro de los piratas Y así fueron a parar a Skullhaven, una bahía protegida por islas misteriosas Mi olfato me dice que estos islotes esconden algo ¡Ajá! ¡El fuerte de los contrabandistas! ¡Te encontré! ¡En tus entrañas está el tesoro más codiciado! ¡El botín del señor de los piratas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A los botes! ¡Registrad esas islas! ¡Vamos, atajo de gandules! ¡Registrad! ¡Vamos, gandanas! ¡Registrad! ¡Vamos, que trames! ¡Capitán! ¡Esto está más vacío que el cerebro de un esqueletón! ¡Aquí no hay nada! ¡Ni rastro del tesoro! ¡Buscad bien, inútiles! ¡Por cien mil rayos! ¡Esto me huele a trampa, pero... ¡¿De quién?! ¡La arma de nuestra isla, pedazo de humano! ¡No os detengáis, cobardes, y acabad con ellos! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y más! ¡A los cañones! ¡A los cañones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tragados eso, miserables! ¡Mirad! ¡Mirad allí, entre la niebla! ¡Nos atacan! ¡Capitán! ¡Es... es un barco fantasma! ¡Silencio, truanes! ¡No empecéis con vuestros cuentos de piratas! ¡No empecéis con vuestros cuentos de piratas! Estaba allí... ¡Parecían fauces, costillas, huesos! ¡Haz por ellos, Skeletons! Toda la osamenta de una ballena, tripulada por auténticos fantasmas. Por las barbas de todos los piratas muertos, otra vez esos esqueletons. La leyenda era cierta, el señor de los piratas dejó su legado como castigo para siempre. ¿Qué os creéis, espectros vivientes? ¡Vamos a daros vuestro merecido! ¡No! ¡La luz me arrastra! El galeón fantasma se tragaba a sus víctimas y obtenía la energía necesaria para navegar. ¡A los cañones! ¡Envían a esos perros sin alma a los oscuros abismos de las profundidades! ¡Capital! ¡Las bombas no les hacen daño! ¡No podemos con ellos! ¡Seguid luchando! ¡Aún no ha existido poder en todos los mares! ¡Que los haya detenido! ¿Acaso tenéis miedo? ¡Por abordajes! La fuerza de los marauders contra el poder misterioso de los esqueletons. ¿Quién vencerá? ¿Crees que puedes contra un esqueletón? Era una batalla perdida y el capitán Marauder recordó lo que decía la leyenda. La ira del señor de los piratas arrastró a todos los traidores al fondo del abismo para siempre, convirtiéndolos en esqueletons. Esta es la batalla entre piratas más grande jamás contada. Pero el tesoro permanece oculto. ¿Para siempre? La lucha continúa en todos los rincones de los océanos. Y quizás alguien pueda llevarse una suculenta sorpresa. ¿Será este el tesoro del señor de los piratas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!